Va jugando a la pelota en zona de ataque, Boston River se viene con balón dominado, Alberti, Alberti para López, López descargó por izquierda, atención porque llega hasta el fondo Facundo Rodríguez, prefiere jugarle al medio, vino la pelota nuevamente para Alberti, Alberti se apoya, prefiere jugar atrás para que sea de Valdés, Valdés abrió por derecha, la tiene ahora en el fondo Costa, allí maneja el número 2, vuelve a poner atrás la pelota para Valdés, Valdés vuelve a abrir a la colocación de Costa, engancha y sale con balón dominado, Costa prefiere jugar en corto. La mueve Boston River en la mitad de la cancha, la van poniendo atrás para que sea de Guzmán Rodríguez que deja, deja la pelota para que sea de Silva que sale jugando desde el fondo. Automotora NGL, busca y encuentra tu auto cero kilómetro usado, con la mejor garantía y respaldo, Automotora NGL, Atanasio Sierra 850 a las piedras. Atención porque se viene Peñarol, maneja Zeppelini, pelota al área, el disparo, gol, Beatriz, gol. Gol, gol de Peñarol, Beatriz, señores, el argentino Lucas Beatriz, una pelota que vino al área desde la derecha, impulsada por Zeppelini, Beatriz. Peñarol, apareció para sacar un remate fulminante, para aguantarla al fondo de la red y para que Peñarol, en casi 13 minutos de partido, esté ganando por un tanto contra cero. El error en la salida de Boston River, lo aprovecha Peñarol y gana el carbonero tempranito aquí en su casa, que quiere ser líder, quiere ser líder del torneo Apertura. Otra manera de vivir el fútbol. Y todo nace de un horror en la defensa de Boston River, entre el arquero y sus agueros centrales que salen de manera inapropiada desde el fondo. La pelota le queda a Máximo Alonso, que era uno de los jugadores que estaba ejerciendo la presión alta de los jugadores carboneros. Ante los defensas de Boston River, pierde la pelota el equipo de Boston y ahí, bueno, surge todo, vino la pelota al área y encuentra, como pocas veces en este semestre de Peñarol, a dos delanteros nueves, justamente metidos en el área rival. Aprovecha la pelota entre el canario Álvarez Martínez, que se la deja bollando ahí a Lucas Viatri, que en los pocos partidos que ha sido titular encuentra y abre el marcador este resultado muy importante para Peñarol. Primer gol del argentino Lucas Viatri en este torneo. Décimo cuarto gol que recibe Boston River en el campeonato uruguayo 2022. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadera de emisoras en el interior del país.